La información y la comunicación que dañan al menos cuatro cosas. La seguridad, la intimidad, la privacidad y la vida digna de las personas que estamos dentro de estos espacios. Desgraciadamente, por ejemplo, hoy en día basta con que ustedes abran su teléfono celular, pongan en su buscador la palabra XNXVideos, ponganle un a la cuatro y van a aparecer mil ochenta y un resultados de mercados de explotación sexual digital que operan solo aquí en Guanajuato, de mujeres principalmente, que son videograbadas y explotadas en estos mercados de explotación sexual digital al alcance de un clip. Y la cantidad de esas mujeres ni siquiera saben que están ahí. Y es que hoy que antes ha hablado, o antes de haber escuchado hablar de el sexing, cuando hablamos del sexing hablamos de un acrónimo entre sex, sexo y text y text. Un acrónimo en conjunto de sex. El sexing no es nuevo, empezó con los bifos que dan un bifazo, con los mensajes eróticos, se fue profesionalizando a la llegada de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, con hacerlo hoy con herramientas multigenia. O sea que cada quien, cada vez que alguien manda un mensaje con una berenjena, no quiere abrir esta berenjena. Cada vez que alguien manda un astutito de un durazquito, no es que están dando durazquitos. Cada vez que alguien comparte algunas informaciones en esta berenjena digital, pues estamos hablando de ciertos idiomas sobre el sexing. El sexing se vive desde esta manera, desde esta forma, desde un ámbito mucho más parecida a libre. Incluso hay muchos libros, yo quiero romper con uno de ellos. No crean que hiciste la ley ahorita, ya estamos seguras en el internet, que ya es el sexing seguro. Y para esto, ahí voy a ir terminando ya, y para esto, en el tema del sexing, a pesar de que teóricamente es sexo online, sexo online, yo quiero compartirles simplemente una pequeña reflexión que yo hice en el COVID-19. El sexing, señoras y señores, es en el sexo online. Que nos guste o no, que nos propague o sí, que nos damos atención o no, nos gusta hacer o no, existe y sobre todo existe para personas jóvenes. Este intercambio de contenidos eróticos o íntimos que se hace a través del consentimiento. Y la hiperopatia, el consentimiento, porque tenemos que identificar gracias a eso. Realmente hacemos cosas, y es pregunta para la descripción personal de cada quien, ¿realmente hacemos cosas con placer o para con placer? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas para con placer y no necesariamente en nuestro propio placer? Pregunta, ¿hacemos cosas con placer o para con placer? En este sentido, a manera de prevención, para quienes trabajen con adolescentes o con más jóvenes que les quieran hablar de la prevención del sexing, quienes quieran hablar del sexing menos inseguro, yo tengo una afirmación. No hay sexing seguro en una red insegura. No hay sexing seguro en una red patriarcal. Es un mito. Creemos desde la aceptación de la tecnología, que se puede decir por los problemas de salud mental, lo que hacemos en las tecnologías, no somos capaces de hacernos en la vida directa, en la vida online, en la vida bis a ti. Entonces, en este sentido, nos sentimos mucho más desconegados, mandando una fotografía íntima sexual, a través de una cámara, y vemos la nueva tecnología como un instrumento, nada más, de ir libre y de restricción. No lo vemos como todo un monopolio algorítico de datos e información, que tiene cuatro hombres, que a pesar de que fue una mujer, ha dado a una primera mujer en el mundo, en descubrir un algoritmo algebraico, con lo que hoy conocemos como un algoritmo informático, son cuatro pelados que les tienen toda la información de nuestros datos. 10 pesos, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, etcétera, etcétera, etcétera. Y si alguien, ¿no?, que por acá ha generado este tipo de estudios, este tipo de reflexiones, se puede dar cuenta, que no vamos simplemente por este análisis, sino que también con el contenido, basta con saber que vas a algún lugar, no apagues un cámara, no apagues un cuarto, no apagues un Google, para poder dejar la computadora, para poder entrar en el celular. ¿Cuántos y cuántos de ustedes, por ejemplo, tenemos protocolos, en la sustitución del teléfono celular? ¿Cuántos y cuántas, que no estudian informática, por supuesto, tienen acceso, por ejemplo, a saber que es la desintensación de los miembros? ¿Cuántos y cuántas saben, en este momento, que protocolos vivir, para generar, por las señas menos inseguras, y para poder recuperar, nuestros datos de información, o para prohibir la mesa, que tengan los datos de información? La verdad, es una mayoría, eso se llama educación digital, y no es parte importante, de las ramas, en las que nos encontramos, cuando hablamos de educación informática, hablamos de software, de hardware, no necesariamente del papel humano, que tenemos con las máquinas, del papel humano, que tenemos, no algo moral, ni algo psicológico, sino algo humano, de valores, y además, de entendimiento, de cómo transformamos, nuestros sentimientos, a través de las tecnologías, y con esto, pregunta de, hacemos cosas con placer, y no como amadas con placer, yo quiero preguntar, en el COVID-19, señoras y señores, sobre todo, compañeras, compañeras en las que presento, en el COVID-19, cuando estábamos encerradas, en nuestras casas, cuando salíamos, cuando teníamos que estar todo online, nos rastrábamos diario, el cuerpo, ah, porque quiero hacer, una, una, vaya, un informe, en este marco, en este momento, de regresados, de la Universidad, de la Universidad de México, aquí en León, Guanajuato, nos rastrábamos, y al señor, las mujeres, tenemos pelos, sí, tenemos pelos en las axilas, tenemos pelos en las piernas, tenemos pelos en abuelos, tenemos pelos en la juicia, guártela, tienes pelos, tú también, y nadie, absolutamente, guártela en los pinos, nosotras, en este estereotipo, de belleza, fíjense otra vez, pedófilo, ¿no? Nosotras, en este estereotipo, de belleza, nos raceramos, nos rastrábamos, nos rastrábamos, todo el tiempo, para cumplir con esa aprobación social. En el COVID-19, porque, es que yo quiero, con mis pelos, y yo me los pico, lo pongo, también nos rastrábamos, la pierna sin fe, hacemos cosas porque queremos, o porque estamos condicionados, socialmente, aún sin darnos cuenta, de que son nuestros placeres. en el COVID-19, nos rastrábamos, nos rastrábamos, nos levantábamos, aunque no salíamos a la calle, nos rastrábamos, nos rastrábamos, nos poníamos, diario, 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 ahora aquí, sí, si somos sinceras, la gran mayoría, no, la pregunta es, ¿por qué? ¿por qué no salíamos a la calle, a usar la aprobación social, de nuestros cuerpos, en ser ocupados, en esa condición, en donde, desde el país, ya, a ese tiempo, una mujer, que dijo, oye, que no me gusta, mis piernas sin fe, que a mí me parecen sexys, me gusta verlas, yo no me rastro, porque alguien me está obligando, que se confunde.